Lamborghini abre un nuevo capítulo en su historia con el Urus SE, la primera versión híbrida enchufable de su Super Sub, que ha sido presentada en la Volkswagen Group Media Night antes de la apertura al público de la autochina Beijing 2024. Con un nuevo diseño, una aerodinámica optimizada, tecnología a bordo sin precedentes y un sistema de propulsión híbrido de 800 caballos, la versión Pep se sitúa en la parte más alta de la gama Urus, en lo que se refiere a confort, prestaciones, eficiencia, emisiones y placer de conducción. Gracias a sus dos corazones, térmico y eléctrico, el par motor y la potencia son los más altos que ha tenido nunca este modelo, ofreciendo al SE un lugar único en su categoría y reduciendo en un 80% sus emisiones. El motor V8 4 biturbo ha sido rediseñado para que funcione en perfecta armonía con el sistema de propulsión eléctrico. Desarrolla 620 caballos de potencia y 800 newton metro de par motor. Esta unidad de combustión se combina con un motor eléctrico que proporciona 192 caballos y 483 newton metro de par motor. Para ofrecer la máxima potencia se ha prestado especial atención a la estrategia de calibración entre el motor térmico y el eléctrico, alcanzando una potencia combinada total de 800 caballos para garantizar una curva de potencia óptima en todos los modos de conducción y en todas las superficies. La batería de iones de litio de 25,7 kilovatios se sitúa debajo del suelo del maletero y sobre el diferencial trasero controlado electrónicamente. El motor eléctrico síncrono de imanes permanentes situado en el interior de la transmisión automática de ocho velocidades puede actuar como potenciador del motor V8 de combustión pero también como elemento de tracción lo que convierte al Urus SE en un vehículo 4x4 100% eléctrico, capaz de recorrer más de 60 kilómetros en modo EV. El Urus SE estrena el nuevo sistema de vectorización de par longitudinal con un sistema de embrague multidisco electrohidráulico que distribuye el par motor de forma variable y continua entre los ejes trasero y delantero. La caja de transferencia trabaja en sinergia con el nuevo diferencial electrónico de deslizamiento limitado instalado en el eje trasero que gestiona la vectorización del par mediante el frenado. Ambos sistemas están diseñados y calibrados para adaptarse mejor a cualquier tipo de conducción de adherencia y estilo de conducción proporcionando la máxima tracción y agilidad tanto si se conduce por un circuito de carreras como por las dunas del desierto sobre hielo o tierra. Música 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 Gracias por ver el video.